Casualmente yo te conocí Una noche como hoy Tu vestido eléctrico me dio Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it, baby Luego te mudaste con tu seguidor Con mi lujosa mansión Hasta casi entro En tu marco Vos bailabas y decías Shake it, shake it, shake it, shake it, baby Hey, hey Hey, hey Hey, hey Nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste a salvarme Y yo lo que ha crezca mal Cheques, 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 cheques Queques, cheques, 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 cheques Queques, cheques, 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 cheques Queques, cheques, cheques, cheques Queques, cheques, cheques, cheques Queques, cheques, cheques Queques, cheques, cheques